Vamos a tirarlo aquí Entonces lo que vamos a tener va a ser Entonces si la raíz cuadrada de 3 se representa como la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado Entonces, ¡hey! ¡hey! ¡pero muy buenas mis queridos matemáticos y matemáticas! ¡Sí! 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 ¡Ya estamos aquí! ¡Bien! 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 ¡Os acaréis un 10! Bueno, vamos a empezar ya esta nueva sección de cuarto de la ESO Que ya os he subido un vídeo en el cual explicamos cuál es el contenido básico del vídeo Que es simplemente las secciones que vamos a ver Que va a ser la aritmética, hemos dicho va a ser álgebra, va a ser las funciones, va a ser la trigonometría y la probabilidad Bueno, pues ahora vamos a empezar con los dos primeros temas En este vídeo vamos a explicar un poco cómo se representan los números reales Aunque puedo ir un poco más rápido Aunque pueda ir ahora un poco más rápido que sepáis que ya la representación de números reales La tenéis ya en el curso de primero de bachillerato Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, vamos a abrir la sección de cuarto de la ESO Con el tema 1, que según vuestro libro y según el programa que estoy siguiendo Se llama números reales Los números reales, potencias y radicales ¿Qué vamos a aprender en este tema? Vamos a aprender a ¿Cómo se representan los números reales? Nosotros ya sabemos representar un número entero en la recta real Contamos, pero bueno, contamos Aquí fijamos al 0, al 1, al 2, al 3, al 4 y los negativos Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, ¿no? Así hasta el más infinito Y así hasta el menos infinito ¿Vale? Si quiero representar el menos 2, por ejemplo Voy a estar representado Si quiero representar al 3, voy a estar representado Bueno, ahora, si quiero representar al 3 y medio Lo que hago va a ser un zoom Al intervalo 3, 4 Porque el 3 y medio va a estar en el intervalo 3, 4 ¿Vale? ¿Vale? 3, 4 ¿Vale? Y el 3 y medio Será 7 medios ¿Vale? 7 medios Que es Partir Este intervalo ¿Vale? Quiero representar al 7 medios ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, digo Lo que voy a hacer va a ser Voy a partirlo En 7 pedazos ¿Vale? Mejor dicho Lo voy a partir en 2 pedazos ¿Vale? Y el 3 y medio Pues estará justamente En el punto medio De Estos dos Claro, ¿por qué el punto medio? Porque 7 medios es 3 más 4 Partido por 2 Es la semisuma De los extremos de este intervalo Luego va a ser el punto medio De este intervalo ¿Vale? Bueno Eso es para representar Fracciones Fracciones Por así decirlo Mayores que la unidad Bueno, obviamente Ha partido por B es 1 Si solamente si A es igual a B Toda fracción que tiene el numerador Igual al denominador Su cociente es U Y luego ¿Cómo representaremos Fracciones de este estilo? Es decir Fracciones menores que la unidad Bueno Vamos a coger por ejemplo El 5 octavos Bueno Ya sabemos que todas estas fracciones Van a cumplirse Que efectivamente 5 partido por 8 Van a estar entre 0 y 1 Entonces Lo que vamos a hacer va a ser Un zoom ¿Vale? Un zoom Al intervalo 0, 1 ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser Claro Ya el 5 no es la semisuma De estos dos puntos Sino lo que vamos a hacer va a ser Dividir a este intervalo En 8 partes Las partes que nos diga el denominador Que esto va a ser 1 A ver 0 1 2 3 4 5 6 7 Y 1 Que es 8 octavos ¿Vale? Esto será 0 octavos Esto será 8 octavos Es decir El todo ¿Vale? ¿Qué nos va a decir el numerador? ¿Cuántas partes tenemos que coger De ese intervalo Dividido? Claro Tenemos que coger 1 2 3 4 Aquí 5 ¿Vale? Pues esto será El 5 octavos Claro Si esto es el 0 octavos Esto será el 1 octavo Esto será el 2 octavos Esto será el 3 octavos Y esto será el 4 octavos Aquí tenemos el 5 octavos Luego será el 6 octavos El 7 octavos Y el 8 octavos Que es 1 ¿Para representar el menos 5 octavos? Pues es lo mismo Pero en vez de quedarnos con el 0,1 Nos quedamos con el menos 1,0 ¿Vale? Porque esta fracción es menor que 0 Pero es mayor que menos 1 ¿Vale? Ya sabemos que ¿Cómo se ordenan los números reales? Bueno Pues si tenemos números positivos Pues el mayor de ellos será el que tenga mayor módulo Mayor valor absoluto Y en cuanto a números negativos Será mayor el que menor valor absoluto tenga Es decir No es lo mismo Deber 1 euro Que deber 5 euros Tendrás menos dinero Si debéis 5 euros Que si debéis 1 euro ¿Vale? Entonces En números negativos Será más grande el que tenga menor valor absoluto Y en números positivos Será mayor el que mayor valor absoluto tenga Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? Claro Porque sabemos representar números enteros Sabemos representar números fraccionarios La pregunta es ¿Sabemos representar raíces cuadradas? La respuesta es que sí Y la respuesta es que sí Por el simple hecho de que No solamente Os lo he hecho ya En el curso primero de bachillerato ¿Vale? En el primer vídeo de todos Sino que además Conocemos Lo que viene a ser El teorema de Pitágoras ¿Vale? El teorema de Pitágoras Nos dice que el hipotenusa al cuadrado Puede ser la suma De los cuadrados de los catetos De un triángulo rectángulo ¿Vale? Por ejemplo Si tenemos Este triángulo rectángulo ¿Vale? Con la hipotenusa El cateto 1 Y el cateto 2 Pues esta hipotenusa Va a ser la raíz cuadrada De la suma de los cuadrados De los catetos O lo que es lo mismo Si queremos elevar La hipotenusa al cuadrado Pues nos cargamos la raíz Y lo que tenemos es T1 al cuadrado Más T2 al cuadrado Es decir La suma de los cuadrados De los catetos De este triángulo rectángulo ¿Vale? ¿Por qué insisto en esto? Bueno Pues lo que vamos a hacer es Representar la raíz cuadrada De 5 ¿Vale? La raíz cuadrada de 5 Se puede poner como La raíz cuadrada De 2 al cuadrado Más 1 al cuadrado Es decir Responde A un triángulo Cuya hipotenusa es Raíz de 5 ¿Vale? Cuya hipotenusa es Raíz de 5 Y cuyos Cuyos catetos Son respectivamente 1 y 2 Claro Vamos a comprobar Que efectivamente Esto tiene sentido Hipotenusa es la raíz cuadrada De 2 al cuadrado Más 1 al cuadrado Raíz de 5 Efectivamente Entonces lo que tenemos Es esto Bueno Entonces ¿Cómo vamos a representar Este número? La respuesta es Bueno Raíz de 5 Es más grande Que raíz de 4 Que es 2 Pero es más pequeño Que raíz de 9 Que es 3 Entonces Vamos a estar Obviamente En el intervalo 2, 3 Bueno Pues hacemos un zoom Al intervalo 2, 3 ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a dibujar Un triángulo De hipotenusa Raíz de 5 Y de catetos 2 y 1 Entonces lo que tenemos aquí es A ver Ahí voy a grabar Este triángulo Y lo que tenemos es Esto Y esto Claro Aquí ¿Qué es lo que tenemos? Esta base mide 1 ¿Vale? Esto Ya sabemos que es así Porque Por el vídeo que hemos visto ya De distancias De primero de bachillerato ¿Vale? Estamos 3 Menos 2 1 O hacemos 2 menos 3 Pero como las distancias Son números positivos Nos quedamos con su valor absoluto Que vuelve a ser 1 ¿Vale? Entonces La base mide 1 Y la altura Pues obviamente Tiene que medir 2 La hipotenusa Obviamente Es raíz de 5 Y entonces La pregunta es Si tenemos aquí al 4 Si tenemos aquí al 4 La pregunta es ¿Y quién será raíz de 5? Me vais a perdonar Porque no va a llegar Hasta raíz de 3 Va a llegar Hasta ahí ¿Vale? O sea Tiene que ser Un triángulo Cuya altura No llegue a 3 Porque ya sabemos Que la raíz de 5 Es menos que 3 ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Bueno Pues que para representar Para representar El número raíz de 5 Lo que vamos a hacer Será Bueno Medimos Con un compás Abrimos El compás Desde este extremo A este extremo Y luego Desde aquí Picado desde aquí Abatimos Ahí ¿Vale? Esto Imaginemos Que es Con el compás Pinchado aquí ¿Vale? Pinchado aquí Donde tengo la X Y luego Medimos Esta hipotenusa ¿Vale? Y luego Desde aquí Picado Abatimos Abatimos O sea Proyectamos Este punto En este Y esto será Justamente La raíz de 5 Que estamos buscando Efectivamente Está entre 2 Y 3 ¿Vale? Entonces ya hemos representado Raíz de 5 Bueno Pues os voy a poner Os voy a poner Como trabajo personal Que me representéis Las siguientes Raíces Cuadradas Raíz de 3 Raíz de 3 Con la idea De que Raíz de 3 Se puede poner Como Raíz cuadrada De Raíz de 2 Al cuadrado Más 1 Al cuadrado Raíz de 7 Raíz de 7 Es Raíz de 4 Es decir Raíz de 2 Al cuadrado Más Raíz de 3 Al cuadrado ¿Vale? Y raíz de 27 Pero raíz de 27 Raíz de 27 Esto se puede poner Como raíz Cuadrada Raíz cuadrada de 3 Al cubo Y ya sabemos Que Esto lo veremos Que raíz cuadrada De 3 Al cubo Es 3 Raíz de 3 ¿Vale? Bueno Pues quiero que me hagáis Por favor Que lo intentéis Al menos Si hay alguna duda Pues me lo preguntáis Me lo dejáis En la caja de comentarios Que me representéis En la recta real ¿Vale? Si me queréis representar Cualquier otro número Y me lo queréis mandar Pues ya está ¿Vale? Es eso Bueno Pues esto Creo que no tengo Mucho más que decir ¿Vale? Bueno ¿Y qué pasa ahí ahora Si yo lo que quiero representar Es un conjunto de puntos Y no solamente Son puntos sueltos Bueno Pues para eso Se han inventado Entre comillas Se han construido Lo que vienen a ser Los intervalos Intervalos De la recta real O en la recta real Bueno ¿Qué son los intervalos En la recta real? Bueno Pues van a ser objetos De la forma A, B Paréntesis Corchete Paréntesis Paréntesis Corchete O bien Corchetes ¿Vale? Bueno ¿Cómo se va a definir Un intervalo En la recta real? Bueno Pues se va a definir De la siguiente manera Este intervalo El intervalo B Será El conjunto De los X Estamos En R Así que serán Los X en R De tal manera Que X Va a estar Entre A Y B ¿Vale? Claro Aquí Lo que tendremos Serán Los X en R Tales que A es Menor o igual Que X Pero es menor Que B Este intervalo Se va a definir Análogamente A este Pero en vez de poner aquí La rayita La ponemos aquí abajo Entonces esto va a ser Los X En R De tal manera Que A Es menor que X Pero es menor o igual Que B ¿Vale? Y este intervalo Pues expone las dos rayitas Al mismo tiempo Que será El conjunto De los X En R De tal manera Que A Es menor o igual Que X Que es menor o igual Que B ¿Vale? Bueno Estos son los intervalos De la recta real ¿Cómo se representan? Pues vamos a ver Un ejemplo Para ello Vamos a ver Un ejemplo Para ello Obviamente Obviamente Vamos a tener Intervalos infinitos O también Lo que se van a llamar Semirrectas Tenemos algo De la forma A más infinito O menos infinito B Pero también Lo podemos tener Como A más infinito O también Como menos infinito B Bueno Pues esto es El conjunto De los X En R De tal manera Que X Es Bueno X es Está Entre A Y menos infinito Obviamente Un número real Siempre va a ser Menor Que cualquier otro Número real Arbitrariamente Grande Que fijemos Entonces Esta condición No sobra Entonces Es el conjunto De los X En R De tal manera Que A Es menor que X O si lo preferimos Reponer Ordenar Serán los X Mayores que A ¿Vale? Por otra parte ¿Quién es el intervalo Menos infinito Pues por otra parte El intervalo Menos infinito B La semirrecta Menos infinito B Será el conjunto De los X En R Que van a cumplir Que X Es menor que B Por otra parte Será el conjunto De los A Más infinito O sea El intervalo Será el conjunto De los X En R De tal manera Que X Es mayor Igual que A Es una semirrecta Y vamos a decir Semirrecta cerrada Porque A Estamos Cogiendo ¿Vale? Y luego tenemos El menos infinito B Que será el conjunto De los X En R De tal manera Que X Es menor Igual que B Bueno También en la carrera De matemáticas Tenemos que Los intervalos De la forma A, B Van a formar Una base De abiertos De la recta real Bueno Pues ya hemos terminado Ya hemos terminado El vídeo Explicatorio ¿Vale? Y entonces ahora Lo que nos resta Para acabar el vídeo Ya sabemos que es O bien no es lo mismo O bien un chiste Que es lo que nos diga Esta ruleta Lo verde Vuelvo a repetir Es No es lo mismo Y lo naranja Lo más naranja Será un chiste Entonces vamos a tirarlo aquí Entonces lo que vamos a tener Va a ser Un Parece que nos ha salido Un no es lo mismo Bueno Pues lo que tenemos aquí Es un No es lo mismo Y vamos a ver que No es lo mismo Nos toca aquí Bueno Bueno el primer chiste De no es lo mismo Es no es lo mismo Se avecina una tormenta Que se atormenta una vecina Bueno pues aquí tenemos Otra de la ruleta De acuerdo ¿Vale? O no es lo mismo O un chiste Entonces vamos a tirarla A ver que tenemos aquí Y lo que vamos a hacer aquí es ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Otro no es lo mismo? Bueno pues nos ha tocado dos No es lo mismo en este vídeo Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y bueno Y el segundo chiste De no es lo mismo Es No es lo mismo decir Yo me río en el baño Que yo me baño en el río Bueno pues ya dicho todo esto Este ha sido el vídeo Por hoy ¿Vale? La representación de los números reales Hemos empezado a hablar un poco De cómo se representan Números irracionales De cómo se representan Todos los demás números Y nos vemos próximamente En nuestro próximo vídeo De CDM En el cual hablaremos En el curso cuarto de la ESO De la segunda parte De la representación De números reales Hasta luego